Identificamos un sector atractivo del mercado que se desarrolló rápidamente en los últimos años, la comunidad gaming, una industria de alcance masivo y con crecimiento acelerado. Nuestro desafío era participar e introducirnos en el mundo gaming. No debíamos ser invasivos, primero teníamos que ganarnos su confianza y ser uno de ellos. Participamos en el evento más importante del gaming peruano, Lima Games Week, narrados por los casters más populares y los equipos más representativos de los eSports. Hospiciamos, creamos y realizamos torneos de los videojuegos más populares del Perú. Fuimos el primer retail en ingresar de manera integral en esta comunidad, adaptando nuestra forma de comunicarnos y de interactuar. Logramos posicionar a la Curaçao como una alternativa importante de productos gaming y duplicamos el share de la venda total de laptops gamer, lo cual nos permitirá mantener un crecimiento sostenido en ventas y servicios.